¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Mi país es un eje lindo de París. Es la tierra donde nació el gran Simón, tierra de héroes. Que lucharon con valor. Ese país, mi país es Venezuela. Mi país es un ejemplo de París. Entre sus cielos se dibujó un tricolor. Sus estrellas brillantes miro yo porque nací, hice feliz en Venezuela. Y pienso que tú eres la reina y que este gran país no olvidará quien fue libertador y toda su banda que luchaba para defender a Venezuela. Y ahora no tenemos que pelear gracias a ti que dejaste esta puerta en libertad. Somos dueños de este suelo que tenemos que cuidar y sentir que todos somos Venezuela. Y ahora qué difícil es que estoy sin ti y lamento que no podemos ni hablar. Te marchaste para siempre tendré que recordar que fuiste siempre un héroe de Venezuela. ¡Muchas gracias!